Más tíos. Un poco repetitivo. Más tíos. Un poco repetitivo. Más tíos. 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 ¿Qué no quieres, qué? ¡Vamos a la fuerza! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No peguanta que hay. Entone que LOA es 1960 вместе que les cytclocken. ¡ibalizazione! No sé por los dinosaurios. ¡Ah! Clones de células fósiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Business, por supuesto! ¿Eso es el único dinosaurio? ¿Eso estaría peleando con los dinosaurios? ¡Ahora! La tecnología representa algo que incluso el hombre más rico no puede comprar. Pensad en el potencial de órganos clonados. O... Los niños clonados. Estás jugando tu mente. ¿Estoy? ¡Bueno! ¡Hay siempre otro! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Veo a ti como el que has visto, Doc! ¡Tienes que me disculpen por olvidar de dejarla! ¡Tienes un botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Errr! ¡Muy con tu poder udante! ¡Muy con tu poder verdader, une ligera! ¡Muy! ¡Ut! ¡Pero se ha oído! ¡Que se ha oído verdad! ¡Aaah! ¡Muy! ¡Cpólo! ¡Muy! ¡Pero se ha oído! ¡Pero se ha oído! ¡Muy con un dinosaurio! ¡De acuerdo! ¡En no te imagino una mejor show! Bueno, esa no vale Era de prueba Show me your true power Wow ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡DOR! ¡Venga, esto es trampa! Bring it on Show me ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!